Espíritu Santo, Espíritu de amor, transformame Señor, dame tu valor. Renueva mi alma y mi corazón, tu gracia derrama. Amor, curtene, satúrame, envuélvene en tu poder. Últeme, satúrame, envuélveme en tu poder. Amor, curtene, satúrame, envuélveme en tu poder. Amor, curtene, satúrame. Amor, curtene, satúrame, envuélveme en tu poder. Amor, curtene, satúrame, envuélveme en tu poder. Amor, curtene, satúrame. Amor, curtene, satúrame. Amor, curtene, satúrame. ¡Gracias! 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 Pero queremos que comiencen a invitar a los ángeles. Los ángeles son seres esponjuales. Yo los creo para que la verdad. Y en la teoría, rojos, dominaciones, principados, contestados, ángeles, 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 ángeles. Estén un médico. Comenzamos en invitar. Oe le nevemos os. Están un médico. ¡Gracias! 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 Adiós. 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 hasta cuando estamos aquí de alguna manera alguna circunstancia alguna persona algún hecho natural fortuito, casual algún hecho de la naturaleza cualquiera que fue ha quedado registrado en tu medio tú de repente no puedes haber superado pero ahí en tu subconsciente queda ese recuerdo que es aprovechado por el enemigo de Dios y el Señor muestra para hacernos daño para no nos vamos a empezar en la Biblia cuando se habla del corazón se está hablando de la mente ¿por qué en la Biblia le dice que tú abras tu corazón a la presencia de Dios? porque si tú mismo tenés cuenta toda emoción que tú recibes de alguna manera te repercute en ese orden lo que tenemos nosotros como corazón hasta te duele te hace latir más fuerte entonces todo lo que te ocurría en el mundo exterior viene percibido por la mente los judíos lo reverían al corazón en definitiva cuando en la Biblia que encuentras abre tu corazón te está diciendo abre tu mente lo que vamos a sanar aquí efectivamente son heridas del corazón cuando te digo que Dios está sanando heridas del corazón que está sanando heridas de tu mente ese es el gran propósito que tiene entonces este Pentecostés todos tus recuerdos dolorosos que harán sanos en el bendito nombre de Jesucristo testimonios cientos tal vez miles en el retiro sanaste tu alma transformaste tu vida muchísimos sanaron su cuerpo pero en un Pentecostés como el día de hoy una vez sanado vas a sanar esas cosas más y tu mente dicho todo esto amados hermanos el fundamento bíblico está en Romanos 1-2 perdón Romanos 2 de 1 al 2 cuando el Señor nos dice le ruego pues hermanos por la misericordia de Dios que nos lo está diciendo a todos nosotros que se ofrezcan a ustedes como hostia viva el santo sacrificio y su antiguador agradable a Dios ese es el punto espiritual que le ofrecemos a Dios para no seguir la corriente pecaminosa de ese mundo de afuera pídele a Dios que toque tu mente y así puedas cambiar tu manera de pensar y cambiando tu manera de pensar puedas cambiar tu manera de vivir y así conocer su santa voluntad lo que es bueno lo que le agrada lo que es perfecto y es palabra de Dios entonces eso es lo que el Señor va a hacer esta mañana el Señor toca tu mente la limpia y cree en ti en la mente limpia y cree en ti en un corazón limpio amén hermanitos amén pero para que nosotros estemos asegurados en todo lo que vamos a hacer le digo toda la cantatina para que los hermanos que están llegando lo interioricen primero vamos a hacer una damasa como la sabemos hacer nosotros de corazón y de mí sea gente corazón de corazón alma y espíritu luego vamos a hacer una oración de apertura porque todo empieza con la oración y termina con la oración hacemos después una ceremonia de unción de bautistas al experimento hay hermanos que como requisitos para ser ungidos tienen que haber cumplido siete meses desde que fueron reconocidos en la mesa de servidores de nuestra comunidad si en ese lanza de siete meses hay frutos entonces los hermanos deben ser frutos si no hay frutos podemos esperar un anito más el próximo año estamos obligados en el buen término de la palabra a producir frutos dice San Juan 15 jesucristo jesucristo lo dice yo soy la vida usted de los ardientes si ustedes permanecen unidos a mí y yo a ustedes darán mucho fruto pues sin mí no pueden hacer nada y los frutos nosotros los entendemos de dos maneras de dos vertientes frutos de calidad y frutos de cantidad los frutos de calidad son amor alegría paz paciencia y comprensión de lo demás bondad fidelidad mansedumbre y dominio propio Galatas 2 20 lo dice claro no perdón Galatas 5 22 lo dice claramente frutos del Espíritu y los frutos de cantidad son las ovejas que tú tienes en tu reval te entregaron 5 y han crecido tus ovejas tú devuelves 15 20 25 algunos devuelven el 2 3 4 entonces ahí vemos aquellos frutos los hermanos que van a ser ungidos esta mañana son aquellos hermanos que están en esos beneficios espirituales dan fruto los hermanos servidores menores son los que nos han propuesto y aquellos que los van a usar seguidamente hacemos una ceremonia de unción después de esta presentación los hermanos vienen con una vela en ese por este caminito distal centro los servidores menores están aquí adelante si si no está su servidor por alguna razón el hermano mayor suple la ausencia del servidor menor para poder darle la unción primero hacemos una unción con aceite y después hacemos una ceremonia de la luz luego luego viene el pentecostés y seguramente vienen algunas otras dos citas que en el transcurso ustedes mismos van a dar cuenta Dios Dios está aquí y vamos a aprovechar su presencia en el buen término de la palabra muy bien entonces visto todo esto hermanitos los hermanos que han sido propuestos con sus servidores menores síguense venir aquí hacia el estrado y vamos a pillar la iglesia nos ponemos de pie vamos a pillar la iglesia y vamos a alabar a Dios con un buen corazón pide alabar a Dios pide alabar su nombre pide alabar a Dios pide alabar a Dios pide alabar a Dios pide alabar a su nombre pide alabar a Dios 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 ¡Gracias! 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 Cielo del peor del mar, donde vengo de mí, Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. Cielo del peor del mar, donde vengo de mí, Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. Cielo del peor del mar, donde vengo de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! atedricos atedricos sü proposal ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A qué salimos con el peor? ¿A qué limpieza tu familia? ¿A qué nos podemos tener tu familia? Te consagramos a Dios todo lo que vamos a hacer todo lo que vamos a decir Te consagramos a Dios y a Dios y a Dios en el profundidad de tu corazón Obre a nosotros Señor y sigue por el aceite ¿Por qué salimos con los amas? Te debemos con Dios En el camino de tu nombre de Dios y Cristo Te debemos con los canciones de Dios Madre Te debemos con los canciones de Dios Hijo Te debemos con los canciones de Dios y con la vida con el tramo de la gracia Con la vida con el tramo de la gracia con el tramo de la gracia ¡Bien la gracia de Dios! ¡Bien! 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 que nos ayude a ser un maldito que nos ayude a servir la paz y el amor de Dios y que nos ayude a que todos los que nos ayude a servir Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Aquí vamos a estar? 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 ¿Aquí? ¿Aquí vamos a estar? ¿Aquí vamos a estar? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí vamos a estar? ¿Aquí vamos a estar? ¿Aquí? ¿Aquí vamos a estar? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días es infinito y yo no puedo decir gracias gracias Señor porque se han ido a este de la esperanza bendito sea Jesús, gracias Jesús gracias Señor una oración por aquellos que han tenido que separarse a causa del trabajo quizá por aquellos que han tenido que emigrar por aquellos que por buscar también mejores horizontes no están juntos pero están unidos y eso es lo importante gracias Jesús por todas las bendiciones gracias Señor bendito seas no podemos retirarnos sin darte gracias así como matrimonio digámoslo al pensar Dios mío dale gracias al Señor en todas las cosas que me has dado dile mi corazón se llena mi corazón se turba de emoción pues 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 no encuentro las palabras agradecele a Jesús Eucaristía como expresarte mi Cristo gracias Jesús el agradecimiento que hay para ti gracias agradecimiento agradecimiento es mi corazón es mi corazón da gracias al Rey un canto de alegría elevo con mi voz muchas muchas son las cosas que mi Dios me ha dado dale gracias que agradecimiento que agradecimiento le sirvo a mi Señor Dios agradecimiento al bendito mi corazón un canto de alegría elevo con mi voz muchas son las cosas que mi Dios me ha dado un canto de alegría sí hay en mí un deseo de sentir de tu amor hay en mí un deseo de cantarte mi Señor hay en mí un anhelo de servirte mi Jesús por toda la vida con toda mi vida hay en mí un deseo de sentir de tu amor hay en mí un deseo de cantarte mi Señor hay en mí un anhelo de servirte mi Jesús Jesús por toda la vida por toda la vida con toda mi vida pero yo necesito que tú entres en mí yo necesito yo necesito quédate en mí 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 Espíritu Santo Espíritu Santo yo necesito de tu amor Espíritu Santo ven y mora en mi interior Espíritu Santo ven con tu fuego arrasador Espíritu Santo Espíritu Santo santificame Señor Espíritu Santo Espíritu Santo yo necesito de tu amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Veo en las calles niños que mueren de hambre y de dolor Madres que abortan sin temor, gente que muere en el olvido Parece que no tienen corazón ¿Acaso ya no tienen corazón? ¡Despierta corazón! ¡Despierta sin temor! ¡A luchar por la verdad! ¡A luchar por el amor! ¡A luchar por el reino del Señor! ¡Despierta corazón! ¡Despierta corazón! ¡Despierta sin temor! ¡A luchar por la verdad! ¡A luchar por el amor! ¡A luchar por el reino del Señor! ¡A luchar por el amor! ¡A luchar por el amor! ¡A buscar justicia, paz y amor! ¡A luchar por el 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 amor! ¡Despierta corazón! ¡Despierta corazón! ¡Despierta sin temor! ¡Despierta corazón! Corazón, despierta sin temor Despierta corazón, despierta sin temor Espíritu Santo, Espíritu Divino Ven hoy a mí, lléname de ti Espíritu Santo, Espíritu del fuego Vive en mí, enciéndete en mí Dame vida junto a ti, mi Dios Renueva mi alma Júnteme, satúrame Encuénteme en tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu de amor Transformame Señor, dame tu valor Ven, renueva mi alma y corazón Tu gracia derrama Júnteme, satúrame, envuélveme en tu poder Encuénteme, satúrame, envuélveme en tu poder Bendito sea Jesús, gracias Jesús Señor una oración por aquellos Que han tenido que separarse a causa del trabajo quizá Por aquellos que han tenido que emigrar Gracias Jesús Por aquellos que por buscar también mejores horizontes No están juntos pero están unidos Benditos y eso es lo importante Gracias Jesús por todas las bendiciones Gracias Señor Bendito seas No podemos retirarnos sin darte gracias Así como matrimonio Digámoslo Al pensar Dios mío Dale gracias al Señor En todas las cosas que me has dado Dile mi corazón se llena Mi corazón se turba de emoción Pues, 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 tu encuentro las palabras Agradecele a Jesús Eucaristía Como expresarte Dilo Mi Cristo Gracias Jesús El agradecimiento que hay para ti Gracias Agradecimiento hay en mi corazón Un canto de alegría elevo con mi voz Muchas Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Dale gracias El agradecimiento que sirvo a mi Señor Agradecimiento hay en mi corazón Un canto de alegría elevo con mi voz Muchas 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 son las cosas que mi Dios me ha dado El agradecimiento hay en mi corazón Gracias Señor Por este matrimonio que me has dado No es el mejor Pero estamos luchando Gracias Señor por esta familia Hoy nos sentimos fortalecidos y renovados Seguiremos luchando Seguiremos perseverando Y lo prometemos delante de Jesús Y lo prometemos delante de Jesús Eucaristía Gracias Jesús Gracias Señor Bendito seas Alabado seas Alabado seas Jesús Jesús dale gracias con el canto a Jesús Bendito sea Gracias Agradecele No te quedes callado Gracias Gracias Al pensar en Dios mío En todas las cosas que me has dado En todas las cosas que me has dado Mi corazón se turba de emoción Mi corazón se turba de emoción No encuentro las palabras Pues no encuentro las palabras Como expresarte mi Cristo Como expresarte mi Cristo El agradecimiento El agradecimiento que hay para ti Agradecimiento hay en mi corazón Dilo Un canto de alegría Elevo con mi voz Gloria a ti Muchas son las cosas que mi Dios me han dado Que te agradecimiento recibo a mi Señor Sírvanle a Jesús Que te agradecimiento recibo a mi Señor Sírvanle al Señor Gloria a ti Me agradecimiento recibo a mi Señor